Nuestra filosofía es, los valores son muy importantes en la empresa debido a que todo se debe en base a ellos. Son las principales normas que se tienen que seguir para que la empresa pueda tener un buen desarrollo. El ícono de Plátanos Group, como podrán ver, es un plátano, ya que nosotros estamos vendiendo este producto. Group lo pusimos porque todos juntos tenemos el mismo fin, el cual es ayudar a darse a conocer a una localidad. La misión que presenta nuestro proyecto es fomentar la organización y la unión de los individuos debido a que es necesaria para que una empresa tanto privada como familiar progrese. El producto utilizado, los plátanos, son bastante necesarios ya que le dan economía a una comunidad pequeña que poco a poco va prosperando. Visualizamos una empresa competitiva a nivel estatal que se destaque por productos de buena calidad y de buen precio, respetando el medio ambiente todo el tiempo, utilizando biofertilizantes. De igual manera, la empresa generando empleos para las personas de las zonas cercanas para que estos mejoren su economía. La página de los plátanos se creó con el fin de que la gente pudiera enterarse del proceso de los plátanos, de la visión que tienen estas personas, de la misión que tienen, cómo es que se cosechan. Es para que la gente interactúe más de cerca con los cosechadores y vean cómo es el proceso de cultivarlos. Fue una gran experiencia, ya que ayudar a otros para nosotros siempre es un gusto. Y fue un aprendizaje totalmente nuevo conocer otro tipo de zonas y aprender un negocio totalmente diferente que es la venta de plátanos, en el cual aprendimos que se tiene que trabajar duro para obtener resultados, como lo hacen ellos todos los días.